Un, dos, tres, va Por esta óptica mentiróncita Me está creciendo, por favor Por esta óptica mentiróncita Me está creciendo, por favor Ni en la funda del Santa Sájama Me encontrarás otro cani Ni en la funda del Santa Sájama Me encontrarás otro cani No llenas, no llenas, no llenas, no llenas Porque es la pasada Pálela Bolivia, pálela boludo Si ağlié nos nos dan y sal Máñez el corazón No llenas, no llenas, no llenas Porque es la pasada Pálela Bolivia, pálela boludo Si aglié nos nos dan y sal Máñez el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Por esa boquita mentirosita me está perdiendo poco a poco Ni en la punta del patasá jamás encontrarás otro tocar Ni en la punta del patasá jamás encontrarás otro tocar ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Viva la Colonia Latina!